Diana Manjarés, responsable del CORE IA en Tecnalia y Julio Gómez, CTO de Tel Technologies, nos guiarán a través de estos aspectos fundamentales. Pero voy a hablarles de ellos. Diana Manjarés es ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad del País Vasco, Euskal Herrico Universitatea, y doctora en tecnologías de la información por la Universidad de Alcalá de Henares. Comenzó su carrera investigadora diseñando algoritmos multiobjetivo y resolviendo problemas de optimización en distintos dominios. En Tecnalia ha participado en diversos proyectos relacionados con la eficiencia energética, la predicción en generación fotovoltaica y el mantenimiento predictivo en industria 4.0. Julio Gómez, CTO de Tel Technologies, lidera la estrategia de la compañía en áreas como inteligencia artificial, ETS, seguridad, puesto de trabajo y multicloud, compartiendo con sus clientes cómo estas tecnologías pueden transformar sus negocios. Julio cuenta con 29 años de experiencia en el sector, 17 de ellos en Dell. Además, y perdona que lo comente Julio, conozco todo tipo de información sobre ti. Es un apasionado corredor, habiendo completado 7 maratones y una docena de medias maratones, muchas de ellas empujando el carro de correr con su hija. Diana, Julio, naidu su neang, cuando queráis. Bueno, lo que podemos. Al final tenemos que bajar ese estrés que todos tenemos muchas veces, cada uno con su deporte favorito y el mío en este caso era correr. Los maratones. Sí, muy bien. Bueno, pues, ¿qué os voy a decir de la inteligencia artificial? Que últimamente se está hablando mucho sobre inteligencia artificial. Antes igual se utilizaba más para automatizar esas tareas repetitivas. Y hoy en día se ha convertido en una herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones informadas y optimizar los procesos. Dentro de todo este mundo fascinante de la IA, conectándolo un poco con lo que comentaba Mariona, al final la capacidad de procesar todos estos grandes volúmenes de datos ha hecho que nos adentremos en aplicaciones como los gemelos digitales y se está abriendo un mundo nuevo en este sentido. Y también quería destacar un poco que la inteligencia artificial hoy en día está cambiando un poco la forma en la que interactuamos con las tecnologías. Incluso personas que nunca antes sabían, hablo un poco de mi familia, de mis padres y así, está cambiando la forma en la que interactuamos. La aparición de los chat GPT, de los asistentes virtuales, yo creo que poco a poco se está revolucionando este sector y está cambiando la forma en la que estamos conviviendo con la tecnología. Y bueno, un poco, pues estamos aquí para hablar de retos, de encatea entre Tecnalia y Dell, pues hemos estado hablando de qué retos y desafíos se han planteado y cómo se han ido. Pues sí, la verdad es que fijaros que una de las cosas que está planteando al hablar de inteligencia artificial me hace pensar lo que me ocurre muchas veces cuando vamos a ver a clientes y es que estos de Dell que se hacen hablando de inteligencia artificial, porque muchas veces nos conocéis en la venta de un servidor o como mucho un GPU que la incorpora. Y una de las cosas que queríamos trasladaros, todo el equipo que está aquí hoy con nosotros y con Diana, es que creedme que hacemos muchas más cosas en este mundo de transformación en el que vosotros os encontráis. Nuestro objetivo es ayudaros. Ayudaros principalmente en cinco áreas que algunos os sonarán porque estáis involucrados de una manera u otra. Proporcionamos soluciones a los clientes que lo que buscan es que de forma hagan parecido a lo que está haciendo Katia, es decir, que de manera creada proporcionen ese concepto de divulgación, es unir ese mundo de la nube privada con la nube pública. De igual modo, somos muy fuertes y muy potentes en la transformación del puesto de trabajo. La inteligencia artificial no solamente va a estar en los centros de computación, que también, sino también en el puesto de trabajo final. Y ahí tenemos mucho que decir, sobre todo en este final de año con la incorporación de Copilot y Windows 11. El tercer punto es la seguridad. Lo ha estado mencionando antes nuestro compañero Oscar, si no recuerdo mal, que al final es muy importante abordarla. Nosotros ahí complementamos ciertos aspectos de esos elementos de seguridad que vosotros necesitáis. Y hay dos puntos que han ido surgiendo en la conversación. Esa inteligencia artificial muchas veces nace en el edge y ahí tenemos mucho que decir. Mucho que decir porque podemos ayudaros a hacer despliegues masivos en vuestras, vamos a definir, sucursales, que pueden ser fábricas, centros logísticos, tiendas, lo que sea en vuestro sector, de una manera segura, prácticamente sin toque humano, y luego gestionarlo de una manera unificada y todo su ciclo de vida asociado. Y luego hay un último punto, que es la parte de inteligencia artificial. Y una de las cosas que me gustaría compartir con Diana es eso, que hacemos bastante más que incorporar una GPU o un servidor. De hecho, Javi decía al principio esta mañana que él no quería hablar de GPU, yo en mi caso no quiero hablar de servidor. A ver si lo conseguimos los dos. Sí, está claro que uno de los aspectos importantes para el despliegue y la implantación de todas las herramientas SIA hoy en día, está mucho también en proveer esa potencia de almacenamiento, de memoria, para entrenar, inferir modelos SIA cuya complejidad cada vez es más creciente. Y en ese sentido, Dell no solo apoya en esa parte de almacenamiento, sino que también dais un paso más ayudando a los data scientists en toda la parte de depuración del dato. Si quieres andar más en este tema. Hay dos aspectos que hay que contar. Y de hecho me estoy sintiendo muy bien en la sesión de hoy, porque una de las cosas que nos ocurre cuando vemos a compañeros clientes, compañeros partner o incluso internamente en la compañía, es que no es fácil empezar a hablar de inteligencia artificial cuando no se asocia con ella. Y yo siempre digo a mis compañeros y a los clientes a los que voy a ver que hay que hacerlo siempre con humildad. Esa humildad lo que busca es lo primero escucharos, y dentro de ese escuchar, y lo ligo luego a la parte de los datos, es importante conocer, permíteme la expresión, que os duele el zapato. Muchas veces nosotros venimos, contamos nuestro libro, y ese libro no se asemeja a vuestras necesidades. Eso es un error. Hay que hacerlo de otra manera. Y lo que tenemos que analizar juntos es si la gobernanza de ese dato es importante, si ese dato es crítico, si la latencia que posee es la buena, si la escalabilidad es la necesaria. Y luego dos puntos importantes que nos encontramos, sobre todo en Europa, que uno es el componente del cumplimiento normativo. Que en un momento dado, si podemos charlar luego, a lo mejor en la mesa redonda de él, es muy importante, porque los aspectos como NIS-2, que algunos de vosotros como empresa esencial tenéis, pueden ir asociados luego a la inteligencia artificial, o DORA, si alguna de las personas que estáis aquí pertenecéis a banca o seguros, etc., ligado con la normativa que viene de la Unión Europea, que son cosas que no están sucediendo ni, por ejemplo, en Estados Unidos ni en Asia. Si encontramos ese punto de trabajo, hay que empezar a construirlo, lo que tú comentabas, es decir, para poder proporcionar ese cómputo, esa red, ese almacenamiento, con otras capas que subyacen por encima, que son mucho más importantes, en mi opinión. Nosotros tenéis que vernos como una unidad. Somos muy buenos en la infraestructura como servicio, pero las capas superiores necesitamos, y aquí voy a utilizar la palabra de otro de los ponentes, que era la palabra, creo que ha sido Mariona, una colaboración, que es muy importante en ella. Lo vemos después. Lo que quería decir en este sentido es que, ligado al tema del dato, una de las cosas que hemos descubierto, bueno, no, no, la palabra descubrir no es, o que entendemos en nuestra compañía, es que la clave aquí no es esa infraestructura, sino el caso de uso que subyace, o que está por encima. Y ese caso de uso necesita que el dato con el que está alimentado sea un dato rico. Es que nunca sé qué palabra utilizar, suena mejor en inglés, ¿no? El rich data, pero en español, un dato que sea válido para generar valor, lo que decía Agustín antes. Si no, ese caso de uso no va a ser un éxito. Y una de las cosas que queremos aportar a los data science es eliminarles ciclos de CPU humana para que ellos se dediquen a lo que tienen que estar, que es a mejorar los modelos, a adecuarlos con los datos que ellos creen que son los correctos, pero que les vengan de una manera más semi-automatizada con líneas de trabajo que todos conocemos, que es el concepto del Data Lighthouse. Y sería un poco la línea que converge en lo que me comentabas. Sí, y yo creo que es un aspecto muy importante, porque como es bien sabido, data scientists que han estado desarrollando modelos, el 80% o el 70% de la tarea es la depuración del dato. Entonces, bueno, y enlazándolo un poco también con lo que has comentado de casos de uso, yo quería comentar unos casos de uso que hemos hecho en Catea, como es Gure GPT, que es el chat GPT interno de Tecnalia, donde todos los empleados de Tecnalia podemos hacer consultas, subir documentos confidenciales, y todo queda en la infraestructura de Tecnalia. Entonces, bueno, luego avanzando un poco más, está la herramienta Yanire, que es una guía generativa avanzada, enriquecida con datos de mercado, con ofertas, proyectos. Entonces, bueno, pues toda esa información también queda de manera segura en infraestructura propia de Tecnalia. Y bueno, aquí se ha utilizado una base de datos vectorial, un grafo de conocimiento para poder hacer el linkaje entre las personas, los documentos, y hay un equipo detrás desplegando estas soluciones ahora en Tecnalia. Y luego, bueno, pues por comentar un proyecto europeo, Nine Matters, estamos dentro del nodo español, y damos la infraestructura de CATEA como servicio a empresas para que la puedan utilizar y puedan aplicar casos de uso con esta infraestructura. Entonces, bueno, quería resaltar un poco esto que estamos haciendo, que hemos hecho, que estamos utilizando con CATEA. La verdad que es muy importante poder hacer conseguir llegar casos de uso que en un momento dado podáis empezar a utilizar, más allá de implementarlos con los hiperescalares. Es decir, no veáis en mi reflexión de ahora un elemento competitivo, de verdad, para nada. Todos somos conscientes que los hiperescalares están ahí, tienen que estar, deben estar, pero también debemos estar compañías como Tecnalia, con otro tipo de aproximaciones en las que yo personalmente también creo. ¿Y por qué debemos estar? Pues porque muchas veces necesitamos cierta privacidad de la información que yo quiero correlar, por la razón que sea. Da igual que sea una componente científica como nos trasladaba Mariona, o que sea una componente de que en un momento dado no me puedo plantear el coste asociado de llevarlo a cabo con un hiperescalar. Esos son los dos puntos clave. Entonces, en ese sentido, la verdad que, créeme cuando digo que el trabajo que hemos hecho conjuntamente para Katia, en las tres líneas de trabajo con la aportación que hemos hecho, podemos trasladarlo también a otros clientes, pero no empezando con una cantidad muy importante de inversión. Eso es cuestión de que en un momento dado lo analicemos juntos. En un momento dado, los primeros pasos los podemos acometer a través de Katia y luego, por la razón que sea, podemos seguir por ese camino o continuarlo por otro camino. ¿Qué quiero contaros ahí? Que sea como sea, como lo hagáis, van a haber siempre cuatro capas. Siempre van a ser cuatro capas. Tenéis que ver la infraestructura como un elemento. Un elemento que va a cumplir con todo lo que hemos estado viendo de seguridad en las comunicaciones, en las sesiones, todo lo que estoy contando yo en el tema de la gobernanza en el dato, pero al final deja de ser cómputo, conectividad y almacenamiento. Eso es una unidad. Lo importante, y esto también lo es, son los niveles que hay por encima. Debemos de decidir cómo voy a contenerizar las aplicaciones que luego van a ser explotadas por encima. Ese sería el segundo nivel. Y ahí entra una palabra que ha mencionado Aidesora antes, que es la palabra flexibilidad. Y la anexo también con otra de Mariona, porque me ha gustado mucho la mía. Ese concepto que estamos hablando de iFactory, mis equipos de marketing global es lo que han hecho si voy a añadirle la palabra del delante. Entonces vais a ver por ahí por el sector del iFactory, que tiene esta primera capa de infraestructura que comento, flexibilidad a la hora de establecer cómo contener hizo todo, qué arquitectura de IOPS y MLOPS quiero emplear, no nos cerramos a ninguna, y por supuesto el tipo de modelo de ejecución que podrían ser, por ejemplo, los dos ejemplos que esto has estado comentando. ¿Y qué más quedaría por comentar? Sí, fíjate que otra cosa más importante también. No sé si fue Agustín el que dijo lo de la colaboración, luego lo retiró Mariona, pero estos cuatro niveles que yo he contado no pueden ser posibles sin compañías estratégicas. Es conocida la gran relación que tiene nuestro presidente Michael Dell con Jensen y esa buena relación ha provocado que de unos años para acá estemos muy por delante en construir arquitecturas para llevar a cabo despliegues de inteligencia artificial privada que podemos denominar como habéis hecho vosotros en este caso. Y con eso hemos sacado arquitecturas de referencia completas desde el punto uno hasta el punto cuatro con todo el pack de soluciones que posee NVIDIA, que es NVIDIA y Enterprise porque debéis de acometer soluciones Enterprise en este caso soportadas y mantenidas si queréis por alguien como es DL Technologies. Y luego hay otro punto elevante ahí que también nos tenemos aquí a Red Hat. Al final nosotros podemos decidir cómo llevar a cabo el despliegue de los contenedores y tienes que tener un líder en el mercado como es en este caso Red Hat al cual está incorporando su OpenSify donde tengo desde el Operator Hub la posibilidad de descargar todos los elementos necesarios para poder empezar a trabajar con diferentes casos de uso como podrían ser los vuestros. Y la verdad que esa parte no sé, me quedo con dos o tres palabras que he dicho. Mariona ha hablado de colaboración, flexibilidad y no hablar ni de GPU ni de PowerEdge en toda la mañana. Y seguridad igual. Sí, también, eso también es verdad que es cierto. Vale, muy bien. Pues nada. Muy bien, muchas gracias a todos. Ana Isabel Torre y Alberto Torres van a compartir con nosotros su experiencia y conocimientos en este área. Ana Isabel Torre es doctora cum laude en informática y ciencias de la comunicación. Actualmente es investigadora principal en arquitecturas de computación de alto rendimiento de Tecnalia especializándose en arquitecturas Big Data y gobierno de datos y sistemas inteligentes particularmente en técnicas federadas o distribuidas. Además dirige el grupo Core de arquitecturas de alto rendimiento en la unidad de digital centrándose en la definición de la estrategia tecnológica. Alberto Torres cuenta con un amplio recorrido en el mundo de las tecnologías con 25 años de experiencia en el sector IT y un sólido background como ingeniero superior en informática por la Universidad Politécnica de Madrid. Lleva 13 años en Red Hat donde ha forjado su carrera participando en numerosos proyectos estratégicos de la compañía. Alberto es un gran conocedor del ecosistema de Red Hat. Ana Isabel Alberto adelante. Buenos días. Está claro que durante los últimos años últimas décadas hemos pasado por diferentes eras tecnológicas hemos pasado por la era de los sistemas abiertos sistemas distribuidos la era de la virtualización la era del edge computing la era de la cloud y está claro que a día de hoy nos encontramos inmersos en la era de la inteligencia artificial. Todo corre alrededor de la inteligencia artificial a día de hoy todos los eventos todas las conversaciones y a día de hoy es precisamente ver como Red Hat se ha vuelto inmerso en esta era de inteligencia artificial al igual que vosotros desde Tecnalia ¿verdad? Exactamente Alberto en Tecnalia llevamos muchísimo tiempo ahogando por la digitalización y una tecnología tan disruptiva como la IA era principal y específicamente además la infraestructura para poder llevar a cabo el desarrollo de sistemas complejos basados en esas técnicas de IA entonces ahí antes lo han comentado Joseba, Oscar y Eichol CATEA fue la piedra angular y lo que pasó es que desarrollando esta piedra angular pensándola y luego también pues yendo un poco avanzando evolucionándola pues hemos ido descubriendo muchos retos porque la IA puede dar mucho valor pero es compleja y entonces esos retos son un poco los que Alberto y hoy porque ellos han sido estos partners que están hoy con nosotros y a los que hay que agradecerles que hemos ido avanzando en esos retos y solventándolos creemos bastante bien desde Red Hat principalmente tenemos el reto de cómo crear y aportar estos modelos de inteligencia artificial en entornos híbridos y entornos escalables la estrategia principal de Red Hat pasa por tres pilares que es trabajar en plataformas de entornos híbridos pero también en todo lo que tiene que ver facilitar la vida de los desarrolladores es un pilar fundamental para nosotros o sea se nos tiene un poco encapsulados en la parte del sistema operativo pero vamos mucho más hacia el sistema operativo entonces evidentemente la parte de plataforma híbrida es fundamental la parte de ayuda a los desarrolladores es fundamental y por otro lado el tercer pilar dentro de Red Hat que tenemos es la parte de automatización de infraestructuras entonces intentamos mezclar esos tres pilares pues para bueno pues dar ese valor y solventar estos retos principalmente pues bueno llevamos tiempo trabajando en una plataforma que nos permite solventar el reto de bueno pues proporcionar aplicaciones en entornos híbridos y para ello pues tenemos una plataforma de contenedores que se llama OpenShift está liderando el mercado en este área y a partir de ahí pues lo que hemos hecho ha sido dotar de funcionalidades a esta plataforma para realmente que los desarrolladores puedan incorporar aplicaciones y a día de hoy lo que hemos hecho ha sido también incorporar dentro de OpenShift la parte de OpenShift AI ¿qué es OpenShift AI? pues precisamente dotar esa capacidad a las empresas a los desarrolladores y a los operadores para incorporar modelos de inteligencia artificial en cualquier tipo de entorno ya sean entornos on-premise en entornos cloud en entornos de computing es decir OpenShift gracias a que bueno pues la base que lo sustenta que es Red Hat Enterprise Linux nos permite desplegar este tipo de plataformas en cualquier tipo de entorno y a su vez pues desplegar cualquier tipo de aplicación o de modelo en cualquier tipo de plataforma o de infraestructura sea on-premise o sea en la cloud y vosotros también Ana habéis un poco pues abordado este reto dentro de Catea es que esto que acabas de comentar para nosotros era una ventaja fundamental porque al final en Tecnalia trabajamos por proyectos y antes Agustín ha mencionado una cosa que es una realidad una cosa es la IA y otra es los sistemas complejos de IA que no es solo inteligencia es mucho más alrededor entonces sí que es verdad que para operacionarlo para analizarlo para conseguir un éxito de esa IA claro hay que construir entornos muy complejos entonces tener la posibilidad de flexibilidad de escalabilidad que comentaba antes Julio y se ha comentado también anteriormente tiempo real conectividad como hablábamos al principio nosotros en IA por ejemplo tenemos laboratorios el laboratorio de térmica o de movilidad son ya seniors en el uso de Catea y lo que hemos hecho es avanzar en esa digitalización por poner un ejemplo un proyecto que es EBRT que es la IA aplicada a la movilidad urbana del autobús eléctrico pues ahí todo está basado en esta plataforma en entornos concretos donde podemos experimentar pero también podemos llevar a unos estadios de producción en los que esa IA se está viendo en el día a día entonces para nosotros era vital Alberto bueno avanzando un poco en la parte de retos que hemos ido cubriendo en el proyecto había otro bueno pues que nos planteaban y ver un poco como podíamos ayudarles que es el dar soporte a este amplio stack tecnológico que bueno pues que que hay que abordar cuando estamos construyendo sistemas inteligentes bueno pues desde Red Hat precisamente es también nuestro ADN no es a mí me ha encantado la frase de Agustín de la colaboración en Red Hat yo llevo bueno pues bastantes años dentro de la compañía y siempre nos han marcado mucho el crecemos cuando compartimos no y realmente trabajamos así o sea a día de hoy se ha demostrado que toda la innovación o la mayor innovación viene de la colaboración y de y de la parte de open source entonces nosotros dentro de Red Hat precisamente hacemos eso o sea trabajamos en un montón de proyectos de comunidad que luego consolidamos y soportamos ¿no? un ejemplo por ejemplo para que ilustremos bien esta parte puede ser la parte de Kubernetes ¿no? al final Kubernetes realmente alcanzó su auge cuando se hizo proyecto open source cuando empezamos múltiples empresas a colaborar en él y desde Red Hat lo que hacemos es bueno no solo contribuir evidentemente al desarrollo de Kubernetes sino aportarlo a un producto a construir un producto realmente empresarial que va mucho más allá de Kubernetes porque Kubernetes al final es una pieza es un proyecto pero dentro de la CNCF que es la Cloud Native Computing Foundation hay un montón de proyectos cloud que necesitamos para construir estas plataformas que sustenten ya no solo aplicaciones sino modelos de inteligencia artificial bueno pues esa es la labor que hacemos en Red Hat tenemos un montón de unidades de negocio que se encargan de productizar todos esos proyectos junto con Kubernetes hay un montón de proyectos que englobamos dentro de OpenShift y realmente pues damos ese soporte a todo ese stack tecnológico incluimos un montón de proyectos que han aparecido ahora alrededor de la inteligencia artificial lo soportamos lo certificamos dentro de OpenShift y para nosotros también va mucho más allá de todo de todo este ecosistema de tecnologías sino también para nosotros es súper importante la colaboración con otras empresas y otros partners también por ejemplo el proyecto de KTA pues Tecnei ha formado un papel fundamental como partner de Red Hat en el desarrollo del proyecto entonces desde Red Hat pues nos sentimos muy orgullosos realmente de ser capaces de soportar estos proyectos OpenShift de forma empresarial dando productos realmente que podemos poner en entornos productivos y dando pues esa confianza a los clientes y que puedan trabajar de forma segura y confiable con estas tecnologías y vosotros realmente pues habéis hecho un poco este uso en el proyecto Totalmente Alberto porque o sea es la misma filosofía o sea nosotros partimos de que en Tecnalia tenemos un equipo de más de ciento y pico personas trabajando en técnicas de IA no podemos plantear ser rigurosos tenemos que ser un poco elásticos como decía antes tenemos que esa libertad pero una libertad controlada entonces la flexibilidad que nos daba un Open Source poder instalar no tener un stack tecnológico cerrado sino el permitir a los diferentes investigadores que investigaran que innovaran era vital para nosotros aquí además hay otro punto que es importante que es nosotros y antes lo ha comentado Mariona vamos hacia ecosistemas digitales más amplios formamos parte de Gaia X de Adra esas arquitecturas de referencia esos estándares la nueva IAD con las adboses el formar parte de iFactories somos Diana lo ha comentado Tef de iMatters o sea todo eso nos obliga a que las tecnologías nuestras digamos que no cabrían en una pantalla normal nos tenemos que adaptar y tenemos que evolucionar e innovar y ese grupo y esa apuesta por open source nos viene también en el instinto y lo compartimos totalmente con Red Hat y Red Hat nos dio una muy buena respuesta ahí y bueno por último otro de los retos importantes que ya no solamente ha sido parte del proyecto sino también es uno de los retos que hay en la industria en el área de la inteligencia artificial es realmente como automatizar a gran escala todo el despliegue de estos modelos que estamos construyendo y bueno sobre todo la parte de MLOps o sea nosotros dentro de dentro de OpenShift OpenShift AI venimos en la parte de condenalización venimos trabajando desde hace muchos años en incorporar una suite de herramientas de DevOps que nos permita realmente agilizar lo que es todo el despliegue a gran escala desde entornos on-premise a entornos cloud de aplicaciones aplicaciones cloud nativas etcétera bueno pues con la aparición de OpenShift AI y la incorporación de OpenShift AI dentro de la plataforma realmente estamos brindando esa capacidad aprovecharnos de toda esa experiencia de todos estos años con tecnologías pues como toda la parte de Tecton y toda la parte de Argo CD para realmente hacer a gran escala el despliegue de aplicaciones pues la incorporación que os comentaba de OpenShift AI y toda la posibilidad de orquestar y desplegar los modelos de inteligencia artificial dentro de OpenShift pues somos capaces de englobar en el ciclo de vida de operaciones automatizado igual que lo hacemos con aplicaciones cloud nativas pues de forma más sencilla lo podemos hacer y operar de la misma forma con los modelos de inteligencia artificial entonces hemos aprovechado todo ese conocimiento para englobarlo dentro de lo que es la parte de OpenShift AI y todos estos modelos bueno pues poder llegar a gran escala también hemos lanzado recientemente un producto que se llama Rel AI para también a pequeña escala para los desarrolladores pues poder entrenar modelos y poder hacerlo un poco más a pequeña escala y poder llevarnos todos esos modelos que hacemos desde Rel AI ese entrenamiento de modelos pues pasarlo a una plataforma como OpenShift y a gobernarlo a gran escala entonces bueno pues ahí realmente estamos solventando un reto que hay por delante en las organizaciones y parte del proyecto totalmente de acuerdo Alberto en CATEA cuando hablábamos de esa operacionalización esa llevada al éxito de la IA había tres palabras que salían repetidamente que es reproducibilidad seguridad bueno casi la pondría antes pero y automatización y claro esto no deja de ser otra cosa que la metodología de MLOps que tú comentas que se implementan y que habéis comentado antes compañeros de antes nuestro problema es que encima en Tendalia como nos gusta ir siempre un paso más pues además investigamos sobre este tipo de metodologías y sobre nuevas técnicas de seguridad tenemos proyectos como es Piachere o i4Cyber que tratan específicamente de por ejemplo la seguridad de la IA o como asegurar que la IA se desarrolla de forma segura y se operacionaliza de forma segura en el caso de i4Cyber y luego tenemos proyectos que por ejemplo buscan la automatización perfecta de la infraestructura para proyectos de IA por ejemplo la optimización de recursos pues más GPU intensivo CPU intensivo entonces ¿qué quiero decir con esto? que nosotros teníamos que partir de una base siempre necesitas alzarte a manos de gigantes digamos y tener un buen piso y ese era el que nos proporcionaba Red Hat y por lo que teníamos que tener unos fundamentos claros de metodologías de Meleops para sobre eso incluso meterle un paso más de mejora que va un poco en lo fundamental de CATEA ¿no? Aichol antes lo decía o sea queremos una base segura y potente y luego mejoramos cada vez más en eficiencia y en ese desarrollo a real Bueno pues no tenemos mucho más tiempo así que agradeceros y agradecer a Tecnalia el evento que ha montado y la oportunidad que nos brinda para hablar con vosotros y luego en el networking y en el almuerzo encantado de hablar con cualquiera de vosotros para profundizar en este tipo de áreas así que muchísimas gracias Ana y bueno pues damos paso a las siguientes gracias